Por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, un juez de segunda instancia dictó medida de aseguramiento contra Oscar Yoni Zapata, alcalde de Aguadas. Oscar Yoni Zapata es investigado por el contrato firmado para la celebración del Día de la Familia para los Servidores Públicos del municipio en 2016, que tuvo un costo de 11 millones de pesos. En el caso, también está implicada la secretaria administrativa del municipio, Margarita Valencia Sánchez, quien también tendrá medida de aseguramiento en un centro de reclusión. En primera instancia, el juez negó la solicitud de la Fiscalía para que ambos funcionarios fueran a la cárcel mientras se desarrolla el proceso. Sin embargo, contó Clara Irene Giraldo, directora de la Fiscalía en Caldas, ante la sustentación en primera instancia y ante las pruebas del ente acusador, decidieron llevar el caso a segunda instancia donde, abro comillas, el juez revisó la decisión y consideró que habían suficientes elementos para poner la medida de aseguramiento en contra del alcalde de Aguadas, cierro comillas, aseguró Giraldo. A través de la cuenta de Twitter de la Gobernación de Caldas, se dio a conocer que Guido Echeverry designó a Lyndon Chavarriaga, secretario de Cultura, como alcalde encargado de Aguadas. En el trino precisa que Chavarriaga se desplazará inmediatamente al municipio para asumir el cargo. Echeverry después deberá definir el reemplazo de Zapata Ortiz de una terna que le presente el partido de la U.